Siempre es muy lindo ver a nuestros amigos de acá Mamagüevo, digo blu 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 Dejan la intro correr estos señores Y viene el último set de la noche, el último FT5 La saga Androides versus la saga Saiyajin Esperemos que no haya muchos drops Pero ya empezamos con el primer mix Aparece, de fondo pero aparece chicas eh La decisión del amigo Lessigno Ah son compañeros de team El mismo team que Onisawara Como era Onisaka ¿Qué? Si Algo asi no me acuerdo ¿Vos vamos a forzar a bloquear? Bueno, ahí va con este chido Volvimos a las Season 2 por el amor de Dios Ahí va el poderoso destruidor No Doble mano, si, si Cada vez te emocionas y me haces que la gente muera Claro, si, si, si No, encima, no, se dropeó Era muerte eh Un poco mal dolor Ah Extensión con los Vanish El carry de 50.000 kilómetros Ah, 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 ah Nooo, bueno Nooo, drops Buen block Buen block Volvimos a las Season 2 eh, amigos eh Con los mix de, del lobo Los 5H ahí Los reset en la presión Nooo Ahora se viene el snapback Y listo No, el Spark justo, que buen timing Oh Y el oberget ahí Ah, para abajo El 1 Sokidan Y el 3 Gine Super dash ahí en toda la cara Unillando el 5L Nooo, no, no, no Uy, lo trae para abajo Uy, la ultima frente Podría haber matado uno Dice, dice, no quiero matar Un reflej Un reflej Oh Pero ahí era PUSH El cuerpo también un poco, con PULVA, también Uy, bueno Un guava Un chancha para arriba con el poder del lago Uy, qué hace Una loba en el armario Eso diría Shakira Y ya está el lobito Dragon Rush Y se muere el Cell me parece Y hay level 2 y level 3 No, no Pero si encima No tenía más Soki ya Mataba con level 2 y level 3 No te la puedo creer Bien, bien, bien Ahí el mix Oh, que buen punish ahí Esperando pacientemente Agarrándolo cuando crossea Ah Oh, otra vez ahí Buenísimo El mix Obviamente el combo Que van a ser El primer match destruidor Primer match 1 a 0 Lo pone esto Lo van a hacer No dejé el teléfono, boludo ¿Cómo no se va a perder el teléfono cada vez? Y está acá El número fin todo el día Pero encima si llamo Creo que lo tengo en silencio Estás perdidísimo Sí, ahora Cadáver en el cumpleañitos Cadáver feliz cumple Ah, ahí estamos Bueno, 1 a 0 para destruir Peor un 1 a 0 Voy En el Oju Opa, va por el resist ¡No, no! Y esa Spoonix ahí regalado Oh, muy bien, agarrando el salto ¡Oh, consiguió el cross! Brownrush, level 1, level 1 y level 1 Lo peor de todo es que... El diseño tiene super media pedorra sin power up Vegeta base, sin el agarre saca daño normal Goku base, que también saca poco daño si no está alguien muerto Y después, obviamente, la super de Yankee Cadáver está intentando entender cómo había un setup con un parche anterior Es inexplicable Nooo, se tropea ¡Ah, la existencia! Elvejita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo aprovechar el juego! ¡Oh! ¡Jodazo en train track! ¡Mira! ¿Esto puede matar? Sí, 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 sí ¡No! ¡No mata nada! ¡No! ¡No fallo! Lo peor de todo es que destruyó el juego ¡Mira lo que saca esto! Una level 1 y listo ¡Pum! ¡Qué grande! ¡No! ¡No estuvo el punto! ¡Está lo rápido! ¡Ah! ¡Se lo van a darse a las piedras! ¿Level 3? ¡Level 3! ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo odias a mí también! ¡Jajaja! ¿Por qué? ¡Se lo van a darse! ¡Pues que odias al pobre personaje! ¡Pues que odias al pobre personaje! ¡Epa! ¡Después no te ponés! ¡Oh! ¡Cross up! ¡Oh! ¡Mira! ¡Nos olvidamos de este personaje! ¡Nos olvidamos de este personaje! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡El Manish! ¡No lo intenta más! ¡No lo intento más! ¡Nos olvidamos de este personaje! 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 ¡No! ¡Nos olvidamos de este personaje! ¡Nos olvidamos de este personaje! ¡No olvidamos de este personaje! ¡Están todos quejándose de 21! ¡Pero que nadie se acuerda de nuestro amigo Cell! ¡Que tiene 45 love también! ¡Ah! ¡Entra! ¡Otra otra más! ¡Y se murió! Level 1 y Level 3 ¡No! ¡Cambió! Se puso... ¿Sí? Se había puesto Goku Saiyan destruido Pero siempre estuvo con Goku Saiyan Me había olvidado Porque casi ni lo vimos Al Goku Saiyan Sí, verdad Tuvimos al Vegeta Y al Cell ¡No! ¡Ese reflejo! Ah, 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 ah Para abajo Esta vez lo temía bien Sí Y viene Ok Spark Perfecto ataque, obviamente Uy, hubo dos H Uy La escopitita Ah, ah Uy, viene ahí agarrando Cross ¡Oh! Mix, mix Oh Está dando vuelta por todos lados, eh Uno Ojo Se lo sabe De la Genki ¡No! Estuvo tarde Estuvo tarde La Genki Viene de Full mapa Desaparece Y aparece abajo Ah Tres Y ahora se viene 50 50 Izquierda Derecha ¿Qué será? ¿Qué será? Tío, que es el mismo lado ¡Oh, como adiviné! ¡no! No, 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 no No, 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 no Buenísimo Pero que mix Bueno, hay combos del 2L La patadita Del Vegetta Saiyan 2-1 2-1, sí, destruidor Ahí, retomando Con el equipo Estos son equipos honestos Literalmente, el último set es de equipos honestos Batalla de honestidad No tanto es él, pero bueno Es el más deshonesto Y no por mucho Ay, Dios mío Pensé a lo peor de todo Que el ensigno tiene doble asistencia de mix Que lo queda con el Vegetta Y te comiste 45 mix Ahí viene uno Total low No se vio nada No, pero si lo que se vio es el drop Que encima termina siendo situación de reset Creo que puede... No, se dropeó otra vez Dropeó la extensión con la asistencia No, pero se vio ¿Qué se vio? ¿Qué se vio? Sí Fuerza de par Sí, sí, sí Esa situación ahí Muy peligrosa Pero no ¿Qué vas a hacer eso? Me regalado Es un lobo antiaéreo Pero no Está pasando No No Viene ahí el lobo Apagó el toro No Dejárense Te dejo Oh, buena interrupción Con el 2L Super Daffy Que sí Caracadísima Y esperasamente Caracadísima ¡Buenas! 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 ¡Oh! Buen empty drone, ¡rash! ¡Ojo! Pero voy a conseguir para la barra para el E3, ¡eh! ¡No, no! ¡Eso es no! ¡Aww! ¡No! ¡Eso es no! ¡No! ¡Eso es no! ¡Pin drop! ¡No! ¡Pin drop! ¡No! ¡Pin drop! ¡No! ¡Ah! ¡No me había rescatado eso! ¡Eso pedrofió el combo! Otra vez El segundo low Goku base contra el mundo Buenísimo Lo agarró No tiene casi escalado Así que esto saca una banda Wow Increíble Wispunish por parte del destruidor No 2H No tiene barra para matar No No Le salió la carga de la Genki Carga de la Genki Muy bueno Buff carga de Genki 3 a 1 para destruidor Ah, estaba muteada hablando solo como un boludo No, no creo Sí 3 a 1 3 a 1, sí Por lo menos se salvan de ir a Brasil Por hoy Carga de Ki con Armor de Frame 1 Así es Hoy están todos de cumpleaños Oh, que cross up Ah, 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 ah No, se dropeó Fuerza del Spark Fuerza del Spark Oh, la agarró No llegó a confirmar Desgraciado El Zora Zora Del 2S Ah No, otra vez Otra vez Le sigo dropeando eso Eso literalmente Si no lo cancelás rápido Se dropea No conecta Se viene el Mix Y bien da baitea el Spark Y ahí está el Spark Wow No, justo tiene un Ki Que barra igual 2M Muerto Ay, que buen super dash Tiene barra para matar No, pero no tiene No tiene el combo Oh No, otra vez Y si me lo agarra con el 5 y medio No, no No, no No, no Me da como que me da mucho En la vez Esto está haciendo Una fiesta Ah, gracias DRAGON RASH La vida es inconfiable Va a morir El Goku Sagen Pero de toda forma Todavía de destruidor Tiene dos personajes Ahí Tiene cinco barras Y un opening Puede ser muerte No No Se mató solo Destruidor Ahí Ahí Cuidado Cuidado Buena Buenísimo Va a quedar esto No Pero está tropeando Todos los líos Por favor Y no dropea Ahora voy a decir La gran cadáver Y si hace el combo Mata Y si dropea No lo mata ¿Eh? Ya no me acuerdo Que así me se me trabó Todo el cerebro Se me trabó Todo el cerebro Pero no dropeó No dropeó No dropeó No dropeó No mato Bueno Me costó Me costó Es un trabalengua Jajaja Fue un trabalengua Para mi pobre cerebro Pero bueno Consiguió el 4 a 1 4 a 1 Mantenimiento Va a comenzar En 15 minutos Se te sale El cartel en rojo Dale masa Ya salió El cartel en rojo El cartel De peligro Ahora le empieza A dar vuelta El diseño 4 a 4 Y terminamos poniendo El coso De Nos veremos En el próximo capítulo De Dragon Ball Claro Próximo capítulo Venga no va Buenísimo Igual te desagas Próximo capítulo La muerte de Goku El nombre No te lo comas Machine buff Los nombres De los capítulos Me acuerdo Eran buenísimos Espoleaba todo Uh W Conecta Pero no confirma Uh Bloqueó todo Destruidores Uh También bloqueando La roquete El cross up No toma el turno Decide respetar Bloquea también El cross up Ojo No tengo la música Del Tetris Pero ahí está Y viene Viene Yamcha Y le está funcionando Muy bien a Lucy Oh y el spark Ahí con delay Oh podía haber hecho Lo anterior Serio es No No ¿Qué? Ah Dios ¿Qué pasa? No Bueno Por un momento Pensé que le iba a pegar Al tag Eso Pero no Era mucho pedir Ahora sí La roquete De cross up Que conecta Muy buen Confirm Oh Ay 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 Del Uno Otro Otro perfect Attack Bueno Bloque Aparte que el niño Pongo También lo que Tiene la roquete Kick Hoy no el perfect Attack No conecta Pero que buen Llamado El Yamcha Denegando ahí El push Y se va a morir Por favor Esta vez Lo hace bien Si esta vez Lo hace bien Esta vez Hace el cancel Bien En la super Y va a quedar El vegeta Saiyan Tiene Ventaja Canónica Por el nivel De poder Ay Pero no No si no puede Bloquear los No Wow Ese J Esto es un Me pego Una Agarrón Estarta Del Lobo Dragon Rush No Que desgracia Ante Aéreo Uy Buendo Satch Buendo Satch Le decido Dijo No No me voy a rendir No 4-2 O 4-3 4-2 4-2 Pero si vos Estás viendo El score No no Pero cambiaste Rápido Ah No 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 Hay que estar Atento Hay que estar Atento Rapidísimo Rapidísimo Hay que ser rápido Pero bueno Ahí van En directo Estos señores Pero bueno Están muy Están muy peleados A pesar del score Están teniendo Leuceño Obviamente Hay algunos Que no se sienten Cómodos Con el equipo Y es entendible Bueno Vamos 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 La agarra el 2L intentando salir de la presión destruida. Pero lo único que esto le dio es una carta directa a la muerte Level 1, Level 1 Taka, 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 taka Oh, le creció 5H ahí Un buen block No, se mató solo con 12H Ojo, mira el daño, eh Mira ese daño, hermano Mira ese daño, lo que sacó No, no llega a matar, pero... Se rompa mal 98% de la vida le sacó Ay, que encima le baitea el Spark y todo Ay, ese creo Ah, ah, ah 3M Y dragón Ah, eso creo que sea gracioso En el 1 Y otra vez nuevamente destruidor con el Vegetta Saiyan Esto también puede hacer la ROCK y le dijo Ay, no Tengo tarde el 2H por parte del 15 ahí Oh, confirmó el cross Nice, confirm Ah, ah, ah Oh, bajo Richard Buena sensación Cuidado, tiene mucha barra Pero Ah, el ahorro de 5H El 3 Oh Oh, lo agarró con el Super Dash No, no sé Igual Fui vida me queda Fui vida, pero ojo Y encima Goku Ace Goku Ace, sí, que te agarra Te sacó toda la vida La rompe todo Oh, y bueno, encima con un 2M ya está Le rompió todas las piernas Bueno, última pelea, eh Última pelea Definitiva Lea ya jugó, sí Lea ya jugó Ya terminó 4-0 En 20 minutos terminó el set Dijo Lea Venía al mantenimiento Último match Últimos minutos Por favor Destruidor No falles Destruidor Si no Es el único Si no Vamos a quedar en 4-4 Literal Y lo vamos a ver En el próximo episodio Creo que sería una forma Muy graciosa de terminar Sería la forma más graciosa De terminar Pero bueno Vamos a ver qué pasa Este macho Muy bien Vete el chiado Ahí va No 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 Si no Se te Ojo Con 0 No No No, Genki, a ver, con esta vez, esta vez sí. Esta vez sí. Cuidado con los daños. Me he agarrado esto para dos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ah? Parece ser que... Esto va a terminar de... Before Technic. Sí, sí, sí va a terminar. No, no, pero si dropea no. No, no, no. No, no, no. No, y ese Dragon Raya. Dragon Raya al piso. Level 1, level 1. Level 1, level 1. Por favor, mano destruidor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Queda un minuto. Sí, sí, sí. Justo acá en la barraje. Menos de un minuto, Kia. No, esto va a quedar... ¿Te saca de una? Sí, te saca de una. Esto, ¿dónde va a quedar? Esto va a terminar con un capítulo de Dragon Ball. A veriguar qué va a pasar. No, yo también dijo tiro B No, lo que se abre Level 3 ¿Cómo? Estamos acá, estamos jugando la partida No, verdad Ojo, eso sigue jugando, nosotros seguimos viendo Tenemos un cartel Ojo, ojo que se termina Es un arco esto No, no Bueno, se hizo lo que se pudo